Bueno, presidente, ya que tocó el tema del INE, entonces, ¿qué va a pasar? Estamos viendo a un árbitro electoral que ha tenido una relevancia, un protagonismo que no habíamos visto en ningún otro presidente del INE y que justo está buscando que estas conferencias no se transmitan por dos meses por considerarlas un ejercicio de promoción del gobierno federal que podría inclinar la balanza. Vemos que él ha inclinado la balanza posicionándose en contra de políticas o en contra de sus discursos. ¿Qué va a hacer el gobierno federal estos dos meses de campaña? Son dos cosas. Primero, acudir a las instancias judiciales en el caso de que haya una prohibición, porque sería un acto de censura, sería un agravio, un atentado a la libertad. Eso no puede prosperar desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal. Y lo segundo, yo aprovecho para convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie, si está bien que en México, nuestro país, no pueda hablar el presidente, no pueda informar y que no se preocupe el director del INE, no somos iguales. Entonces, nosotros venimos de una lucha donde hemos enfrentado siempre las prácticas antidemocráticas que él ha avalado, porque él se ha hecho de la vista gorda ante los fraudes electorales, ante las violaciones a la ley. Él, por consigna, entregaba candidaturas, registros para nuevos partidos. Durante mucho tiempo, se mantuvo una política fraudulenta, antidemocrática en el país. Entonces, nosotros tenemos principios, tenemos ideales. Entonces, nosotros no vamos a hacer nada que afecte la democracia, al contrario, vamos a promover la democracia. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el gobierno no actúe en los procesos electorales, que no se utilice el presupuesto del gobierno como lo hacían ellos y, como él lo sabe, y se quedó callado y nunca protestó, que se utilizaban recursos públicos. Los funcionarios, que no hasta el que fue rector de la UNAM, después secretario de Salud, Narro, fue delegado del PRI, siendo secretario de Salud. Hace poco. Y a ver, ¿qué declaró entonces el actual presidente del INE? Nada, no lo vio. Entonces, que no se preocupe, nosotros somos demócratas. Ni se va a usar el dinero del presupuesto, que es dinero de todos, ni van a participar los funcionarios, ni mucho menos vamos a hacer fraudes, no somos iguales, pero no nos puede quitar el derecho a informarle al pueblo. Entonces, ¿qué quiere? Que nos crucemos de brazo, que estemos atados de pies y manos, con toda la campaña en contra de la mayoría de los medios de información. Claro, de sus voceros, de los que representan al antiguo régimen, que están muy molestos porque ya no pueden saquear, ya no pueden robar. Por eso quieren regresar. Yo digo, sí, que regresen. Pero lo que se robaron...